Es un reloj, es mi carrito, es el último modelo Es si me la he dormido donde quiera, voy mi carrito, porque era mi compañero Es el carrito de mi vida, de nunca he tenido quejas Cuando te sigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando te sigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yuta, no me digas, que el viejo es tan afortunado Ay, llego, vea El viejo del sombrerón, ese viejo se me muera El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres El viejo del sombrerón, ¿será que tiene segredo? El viejo del sombrerón, ¿se dejó si la mueve? Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bienero Hacerle la competencia, al viejo del sombrerón Señorita de Villa de Mar, tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrerón Y lo que pasa es que ahora no tendremos sombrero La piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale a largo, se regresa Si me encuentro amarada a la puerta, me lanza un piropo Y me toca el pito Y saca la ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pipí Con el pipí, con el pipí Con el pipí, me toca el pito Ya me tiene bañada con el pipí Lo que pasa es que ahora no tendremos sombrero La piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale a largo, se regresa Si me encuentro amarada en la puerta, me lanza un piropo Y me toca el pito Vale a largo, se regresa Si me encuentro amarada en la puerta, me lanza un piropo Y me toca el pito Ese cara la pico que pasa el viejito Y me toca el pito Esa cara la pico que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pipí Me toca el pito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!